Es que hay sectores del periodismo que supusieron... Pero me dijiste que no, ¿eh? No, sí, ahora te voy a contestar. Que supusieron que porque yo era segunda candidata a diputada... Tenés razón. ...habían identificado que eso tenía que ver con que yo era la novia de Máximo Kirchner. Muy bien aclarado ese punto. Y en realidad, lo que yo creo, que en realidad es como una reminiscencia en la sociedad machista. Machista de que cuando tenemos protagonismo... Tenés razón en eso. Muy bien contestado. Creo que si fuera la novia de Máximo Kirchner, no sería candidata. O sea, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Gracias.